Bueno, yo nací en Volcán, y Volcán es una gran metáfora de Argentina. Nació con sueños y tuvo una época de esplendor mi pueblo, pero después fue decayendo y quedó aletargado. Pero como veo tantos jóvenes, hay muchísima esperanza. Recién Mariana hablaba del Chao Fueros, y hay muchísima esperanza. La salida es política, y tenemos que amar la política, y tenemos que rechazar a los malos políticos corruptos. Así que yo vine acá a visitar mi pueblo, a Volcán, vamos a hacer la Pachamama. Y aquellos que vienen con violencia, les vamos a responder con paz. Aquellos que vienen con palos, les vamos a responder con propuestas. Porque así somos los jujeños. Es mentira que somos de otra manera. Y para terminar, ellos dicen que son muchos y mienten. Los veo a ustedes que son tan jóvenes, y les llevamos ventaja con ustedes. Gracias. ¡Vamos, Inés! Muchas gracias, Guillermo López.